Hoy día la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acaba de aprobar durante esta sesión en general el proyecto de ley que establece un sistema telemático de seguimiento de las medidas cautelares que aplican los jueces en los tribunales de familia en los casos de violencia intrafamiliar. Este es un proyecto que lleva mucho tiempo tramitándose. Felizmente hoy día hemos encontrado una serie de mecanismos, de posibilidades para avanzar y se aprobó el artículo primero que significa el deber que tendrá el juez al aplicar las medidas cautelares en tribunales de familia de establecer un sistema de seguimiento de estas cautelares en base a un monitoreo telemático, va a decir brazalete o tobillera, a aplicaciones en los teléfonos, un botón de pánico, whatsapp y cualquier otro tipo de tecnología análoga que hoy día nos permite mucho establecer todo un sistema de protección a las mujeres sobre todo en el periodo en que va desde que hace la denuncia a los tribunales hasta que se desarrolla el juicio.